Hola a todos de nuevo, estamos exactamente donde lo dejamos, vale, no he movido nada, vamos a buscar algún pokemon, vale, primer pokemon, un line, un salvaje que te corta el paso, vale, vamos a probar con cascada, vale, vamos a ver las animaciones de los pokemon, bueno, mejor dicho de batalla, bueno, ha hecho chapoteo, cascada, arriba, 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 26, no lo he editado, avaluncha, antojo, toma ya, bueno, lo que quiero probar es si los movimientos todavía no se gastan, cogemos, a ver, vale, datos, vale, ha perdido vida, como veis, ha perdido vida, 83, también ha perdido movimientos, así que, me pregunto si podrá subir de nivel, la que le da 551, en fin, hostias, un equipo, pero que clase de broma es esta, es que soy el último en enterrarme de todo, así que esos metadrefe del equipo aqua están también aquí buscando ese pokemon que mega evoluciona, y además la mocosa esa de antes, se puede saber que hace una entrenadora tan fuerte por estos lives, que puede hacer, ay, 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 oye, que pasa, no estará entrando, no te estará entrando ahora el miedo en el cuerpo, no, está bien tranquilo, hombre, además, no ve que nuestro, su, su líder Tatiana está aquí con nosotros, eh, hola, eh, que, ¿hombre incordio? malita sea, esto es un chorro de gente que quieren excluirse y desparatar nuestros planes, pues, pues yo no os voy a quedar de brazos cruzados, toma ya, vaya pose, si señor, si señor, el reculter del equipo alto te deshaciar, no pasa nada, tenemos avalanche, con master, seguramente me pasaré otra de la demo, y me pillaré a con bosque y a drobile, si queréis que hablaremos con drobile y con bosque, me la decís, te gusta de equipo como hemos perdido, ay, 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 he perdido, Orlando ha ganado 1200 poqueeuros, o poqueienes, ¿vale? ¿eh? ¿pero qué clase de broma es esta? ¿es que es un último en interrame de todo? ¿cómo es posible que se hagas tan fuerte, ay, 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 jajaja, no lo haces nada mal para hacer un, un pipiolo, tú lo has querido, un, una reculta del equipo magma, con tanta solera como yo, te va a dejar, ligamente, para la racha, jajaja, vamos ya, pose, me encanta el, o sea, esa voz de la cena precepta y cuando acaba, eh, reculter del equipo magma te desafía, pues ya me pone el nombre, ¿no? reculter del equipo no sé qué, te desafía, seguro, vale, nada, mi equipo, juego o tierra, un cascada, no, creo que solo tipo fuego, bueno, yo le hago un cascada y ya está, al nivel 30, se sembran, animaciones muy bien, me he currado, me gusta, mismo, Kawaiiis, tope alomeo, me ha perdido, lo hago, lo voy a citar, melano, y no, no, voy a bajar Приienen en el 36, se ve la me voy a dar a la vez me cago algo y ahora hay que aprender un ataque que quieres aprender a mi no quiero aprender nada por lo que parece pero que me estas contando que tu no eres del equipo aqua te has venido a proteger a ese pokemon que revoluciona pues ahora que lo viste antes ha llegado a una chica con las mismas intenciones y me has dado para el pelo parece que todo el mundo esta asesinado con el pokemon que me revoluciona bueno vamos a ver a nosotros a ver vale 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 esto es lo de concurso cascada y esto es la información naturaleza en mi 2 encontrado con el 35 el 15 del 10 de 2014 por su origen ciudad ligaria se distingue y puede ser muy voluntarios vale cascada dureza bomba fango dulzura avalanche dureza y protección dulzura os voy a enseñar la parte de arriba vale las estrellas de las 5 características vale y ahí se ven los datos del pokemon con el número del apoketix 9 su nombre su nombre y tipo agua tierra vale y las 5 categorias de los concursos ingenio, dureza, carisma, belleza y dulzura vale seguimos teniendo un pokemon a ver que tal las cuevas ostias a ver como os llaman a esta vida ahora a ver a ver eh vosotros no os parece un poco de gallinas lo de querer enfrentarnos los dos contra mi? y eso que sois mayores lo que hay que ver y eso por no hablar de esos trajes tan... de esos trajes a rayes tan rarunos que lleváis pero que se ha creído nos está llamando cobardes a nosotros esta tía me encanta además dice que nuestra ropa es rara daría lujo a que me encanta sorpresa pues si en el loopback nos preocupamos tanto por los pokemon que a veces hasta nos toca ser un poco cobardes o mala gente y además mi uniforme es de lo que no amane con este dobladillo molón al ombligo, el ombligo al aire no es porque sea una fashion victim pero que nuestro atuendo es de lo más moderno y lo sabe aquí ya está tecelia has dicho tecelia eh? anda hablando me encanta la cara de esa desimpresa que ha puesto eh? te haces tu por aquí y esto? otro mocoso más? pues mira, igualdad vais a entender de... de porqué los miembros del equipo agua somos telas marineras esto va a ser uno contra uno con todas las de la vez madre mía a mi me intentaba hacer un chiste pero malísimo equipa agua telas marineras eh? que se trata de equipa agua de desafiar saca puchena la pajarada nosotros tenemos a nuestro recién emulcionado Swamp que le va a dar pa'l pelo vamos a hacer un ataque que no... vale, vamos a hacer bombajando aunque debería hacer casada, pero bueno porque... porque... es que no sé... no sé si sea Rui o Fajiro pero digo eh... burro, que es por ahí o lo han dado a un 1.5 porque euros y me daba a mi la impresión de que uno contra uno no iba a ser la mejor idea ah no, ya me daba a mi la impresión de que uno no iba a ser la mejor idea ay puntacilla vergüenza que no me das bueno, pues está visto que me tocará mojarme te aviso de que te va a tocar armarte de valor y fuerza soy el recluta número 25 en el ranking del equipo Aqua el 25 ahora más? bueno, que se lo va a hacer? no los hay mejores el grupo de equipo Aqua que les hacía ahora me sacan un... ves? un peón no pasa nada hombre, no pasa nada no pasa nada vamos a hacerle un bastango y ya está el número 25 muy débil el grupo de equipo Aqua supongo que en el juego final nos trae así yo, que prende yo Orlando ha ganado el 1.200 porque él viene vaya, no he contado a alguien que fueras capaz de sacar todo el potencial de este equipo Aqua que lo sepas muchas gracias por echarme una mano Orlando ahí va, parece que tu equipo está un poco cansado, ¿no? déjame que haya hecho un vistazo lo llevas ahí y me empujo a entrenar un poco te imaginas? ya está, tu equipo está como nuevo mi padre mi padre me pidió que venía hasta Hilda a averiguar más cosas sobre los Pokémon que vienen aquí no he entrado en planes a sentarme a estos tipejos de rojo y azul pero al ver que andaban tras ese Pokémon he supuesto que no estará más ni nada bueno y no podía quedarme de brazos cruzados por cierto, pues tenemos que andar con cuidado que por ahí hay otro tipo mucho más fuerte que estos dos a lo mejor son los jefes de estos dos o algo, no sé el caso es que ya he intentado apagar en los pies antes pero creo que mis Pokémon y yo no estamos a su altura a lo mejor tú sí que puedes con ellos hablando eso sí, prométeme que andarás con cuidado y no harás ninguna locura, ¿vale? locura es mi segundo nombre en fin me caché, no me sé a ver bueno, así vemos más por lo que hay mira, aquí hay Nosepass una lástima que no tengamos Pokémon por cierto, se me ha olvidado hablar con con los del equipo Manda de antes aquí voy a hablar con esta gente mi ropa, pues no sé que tiene raro la verdad es decir aquí vale es una cueva y solo hay Nosepass si queréis capturar Nosepass, aquí hay y a lo 27 un minuto que ya el origen de todavía tanto humana como Pokémon es el mar, ¿no? los miembros del equipo Aqua queremos ampliar la superficie de los mares y oceanos para que pueda surgir una nueva vida nuevos Pokémon, esa es nuestra meta y a los humanos que nos den por culo, ¿no? vale vale, estamos ante los líderes de Ignacio a ver tú, Mamotreto despeja del camino de una vez que quiero pasar el equipo Manda será el único que consigue apropiarse de ese Pokémon capaz de mega proporcionar jaja, mande pero a ti se te va la pieza o te falta un tornillo míralo, pero si parece un doble de macujita jaja ostia, la cara es buenísima ¿como dices? estoy que trino nunca me había tenido que enfrentar a tamaño de humillación yo Tatiano comandante del equipo Magma y candidato y candidato a comandante del equipo jefe que vergüenza lo tendrías que haber comprado al menos con un Harillama jajaja que mundo hay que ver me encanta la gente graciosa y con sentido del humor por eso soy tan... por eso soy fan de nuestro gran equipo venga, vamos ahí, os voy a meteros caña tanta caña que no vais a saber dónde os habéis metido a este garrulo no hay manera de entenderlo pero me da un poquito de miedo, la verdad parece que no tengo otra acción vais a comprobar en vuestras propias charnis lo que va a un comandante jajaja, ¿cuánta guasa tienes? venga hombre, ven una por mí hola, a favor ¿eh? ¿y este? me da impresionante que este mago se viene a meter la anilla en nuestro asunto de momento de ponerme a pelear con el encantón diría que es una buena ocasión para hacer una pequeña tregua ¿no te parece? ¿por qué no nos unimos en nuestra fuerza y nos quitamos de enmedio a este mocoso entrometido? jo, eso no me parece una manida en absurdo que espabilado eres y... ya me debería ir contigo más tarde tú y yo tú, yo y otros porque aún ya verás lo vamos a pasar en grande jajaja la... ay madre, miedo me da muy bien, vamos a darle su felicidad a este niñato jo, jo es hora de que los mayores se echen un buen rapopolvo ¡Orlando! máximo, ¿no? perdona, de brazo, ya estoy aquí ajá, ya veas así que... ya así que estos dos son un jefecillos del equipo mami y del equipo aqua lo que me extraño es que estén trabajando juntos venga Orlando, vamos a unir fuerzas para comentar contra estos dos pero antes quiero darle algo a Sanfer eh... ah... ha olvidado protectivo y aprendido otro cañón y esto, para ti un mega-ano, ¿no? o sea... vamos a mega-avolucionar Swampert ah... ah, eh... mega-pulseras, ¿verdad? Orlando, meter la mega-pulsera en un objeto geal no... pero si la tienen... eh... ah... pero si la tienen... las muñecas lo que te acabo de entender es una mega-pulsera que lleve en costado una piedra de lo más singular una piedra activadora Su metreso puede te permitirá crear un enlace único con tus Pokémon Y además tu Swampert debería llevar este Oh, me ha dado a la Swampertitada Con la piedra activadora que tiene su Mega Piedra Que lleva Swampert y el vínculo que os une A los dos deberías de ser capaz de utilizar el increíble poder de la Mega Volción Y ahora ha llegado el momento de poner a prueba ese poder, ¿no crees? Y espero que no seáis tan ilusos como para su gestión en Marne Entromitido, si creéis que vais a derrotar a Tatiana Tomando el pedro de equipo Marne con apaños de última ola Con la llave que le metéis Hay que ver la cosa que tenéis, payasete Me voy a entender lo lindo dando para el pelo Bueno, eh... Madre mía, no le den más Me voy a tirar el índice, me lo han traído, me lo han traído, me lo han traído Me lo han traído, me lo han traído Me lo han traído y ya... Me lo han traído Hostia, pudo Más, más, vale Mira, ese Meta Corregido Lo va a Mega Volcionar, vale Mira, va a ser minuto 14, ¿vale? La batalla va a ser un poquito larga Así que la dejamos aquí, ¿vale? No hago nada, como en el anterior vídeo Eh, ya sabéis, si os está gustando la guía O sea, la demo, dadle a like Suscribíos a mi canal si no lo estáis Para más Eh, compartid el vídeo con amigos, amigas Nobios, 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 nobias Estudas Y bueno Eh... No se muevas Llega la tercera parte La última, no se sabe Hasta la próxima